Jueces, capítulo 6, nos dice la palabra del Señor, ahora. Diga conmigo esta palabra, ahora. Es clave esta palabra, ahora, ahora, ahora te veo. Ahora nos juntamos, ahora. Quiero decirlo en la inmediatez, ahora, ahora. Algo quiere decir el escritor sagrado aquí. Algo, algo, una enseñanza hay en ese ahora. Israel ha cruzado el río Jordán. Va a la posesión de su tierra prometida. Josué asume el liderazgo porque ha partido Moisés, el gran legislador de Israel. Asume la dirección del pueblo como un comandante que lo era, un comandante militar, Josué y Calé. Y el primer escollo que tienen es una ciudad que se llama Jerico. Esto sucede en el año 1140 antes de Cristo. Hay vestigio de aquella vieja ciudad por la prueba del carbono 14. Los eruditos los que tienen han encontrado restos de esta ciudad. Una ciudad muy peculiar. Era la que se anteponía a la toma de la tierra prometida. Como tantas cosas que se le oponen a usted y a mí. Hay promesas de Dios. ¿Cuánto tienen promesas de Dios? Ah, vivimos por una promesa. Si se va a dormir, Salmo 4.8. Mire, hay 365 promesas en la Biblia. ¿Cuántos días son del año? 365. Para cada día una promesa. Una de ellas es el Salmo 4.8. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Por esta razón. Porque solo tú me harás estar confiado. Hay una promesa. Por una razón. Porque el Señor lo hace estar confiado. Hay otra promesa. Jeremías 33. Tres, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas. Te enseñaré grandes cosas. Grandes y ocultas. Hay cosas que están ocultas y son muy grandes. Cómo gestionar emociones. Cómo gestionar una empresa. Cómo gestionar un negocio. Cómo gestionar tu trabajo. ¿Cuánto quieren prosperidad? Bueno, la prosperidad viene a través del trabajo. Si no, un puntero político. Vive a costilla y los otros. No, a mí me ayuda el gobierno. No, a usted le ayuda. No, a usted le ayuda a sus conciudadanos. Porque de sus impuestos, saca la plata. Escuche. El otro día, como presidente, que a mí no me gusta esa palabra. Presidente de los pastores, me llaman de gobierno. Que designe 200 iglesias, que cada iglesia le van a dar 50.000 pesos. Porque dice, la crisis de la pandemia no podía hacer reunión. Multiplique, 200 por 50.000, son 10 millones. ¿De dónde sale eso? De usted, de usted, de usted, de usted, de su bolsillo. Yo le dije, a mí, si está con la vida, borrelo. Ni se le ocurre, ni se le ocurre, ni se le ocurre, ni se le ocurre, ni se le ocurre mencionar. Y yo, entonces el consejo patronal me dijo, seguimos a velar, no estamos de acuerdo. Algunos se han notado. Por los 50.000. No, no, estoy criticando. Simplemente para que usted sepa cómo gestionar esa nueva vida. Y se anotaron algunos. Y resulta que algunos le pagaron, otros no. Y me vienen a quejarse a mí. Como pastor responsable. No, pero me voy a quejarse al sindicato de mala suerte. A mí, ¿por qué recibe usted? No, porque dijeron, no, 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 no tiene nada que ver. Vaya y golpee la puerta a los que le prometieron. A mí no. Yo no voy a pelear batallas ajenas. Y además yo con mis batallas. Y además yo tengo heridas. Con muchas cicatrices. Para andar peleando guerras ajenas. Vaya y pelee usted. Usted se anotó. Eso no está bien, le dije. No, pero me dijeron. No, 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 aquí se... 50.000. En una ocasión vienen del Ministerio del Ministerio de Bienestar Social de la Nación. No en este gobierno. En otro gobierno. De la Nación. No, no en la Prove. De la Nación. Calle Salta 257. Se me presentan tres varones. Me dice, pastor, vemos la obra que usted hace. En ese entonces teníamos la fundación y dábamos de comer a 130, 150 personas por día. Todos los días. Hasta que después cambiamos la visión y preferimos repartir el alimento que coman en la casa. Que eso dignifica. Porque vi casos muy tristes. Muy tristes. Gente que venía con la viandita y se llevaba para los chicos y no pudieron venir. Entonces dijimos, vamos, por eso, gracias a los que colaboran con nada, que veo que hay muchos que trajeron. Gracias que podemos ayudar a muchas familias. Todos los días. No a un día. Todos los días. Gracias a la generosidad del pueblo. Se presentan estos señores. Calle Salta. Me dice, vemos la obra que usted hace. Blah, 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 blah. Y bueno, el gobierno quiere colaborar con usted. Quiere que la papá dice, mire, tenemos un subsidio. No hay devolución. Un millón de dólares. Estamos el peso uno a uno con el dólar. ¿Se acuerdan? Uno. Dice, ¿usted tiene los balances? ¿Tiene todo? Sí. Cuando me dijo un millón de dólares. Casi hago una chilenita en el aire. No teníamos ni para ser bailúes y tanitos. No teníamos. Raspábamos la olla. No teníamos acá nada. Habíamos comprado acá. Habíamos comprado. Ya lo habíamos comprado. Nos salió 115 mil dólares en ese entonces. Lo habíamos comprado con un sacrificio. Nos quedó una hipoteca. El escribano Lanza Castelli. Ahí en Avenida Belzarfil. Al lado del teatro. Si brindarte ahora el teatro San Martín está ahí al lado. Y lo pudimos pagar. Gracias a Dios. Pagamos todo. Y que venga y te ofrecen un millón de dólares. ¡Oh! Y yo me hacía el corazón. La hacía el ton, 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 ton. Digo, paso de carillita a campeón. Paso de diariero a campeón. Pero algo, algo me inquieto en mi corazón. Entonces le digo. Ah, porque me dicen estas palabras. Lo único que sabe que el pastor, por un detalle técnico. Usted tiene que firmar por el millón, le vamos a dar 700. Quedaban 300 en el camino. ¿Cuál fue mi reflexión? Bueno, yo no hago nada malo. Total, yo lo voy a emplear en la iglesia. ¿Ve cómo son? ¿Ve? Si usted no se sabe gestionar. ¿Qué hice? Inmediatamente llamé a los íntimos. Éramos ocho. Y les conté. Le dije, miren, estoy bajo una tentación. Me pasa esto. Y yo creo que es indigno recibir eso. Aunque estemos raspando la olla, aunque no tengamos... Y le dijimos que no. Le dijimos que no. ¿De qué nos habrá librado el Señor? Al poco tiempo saltó el escándalo del Banco Social. ¿Se acuerdan los cordobeses de años? ¿Los veteranos no se acuerdan? ¿Los chicos jóvenes no? ¿Los escándalos que hubo? ¿De cuántas cosas nos libre el Señor? Aleluya. No se quiebre. No se entregue. Si nos quebramos ante Dios. Clamando su misericordia. Aleluya. Este muchacho tiene que liderar el pueblo a la conquista de las promesas. Conquista de promesas. Que hay sobre usted y sobre mí. Dice, ahora pasa algo. ¿Y qué pasó? Que en el verso 13 del capítulo anterior, el 15. Fíjese qué pasó. Él escucha una voz y le dice, levanta tus ojos y mira. Lo mismo que dice San Juan capítulo 4, verso 34. La cosecha está lista. Levante sus ojos porque la mía está madura. Wow. Aleluya. A ver el otro, el otro, el 36. A ver el 36 si me ayudan. Y el que ciega recibe salario, recoge fruto para la vida eterna. Para que el que siembra se goce con el otro. Aleluya. Fíjese. Pero hay que levantar siempre los ojos. Siempre. La misma, la misma. El mismo versículo. Le dice, levanta. Y vio un varón, un guerrero. Con una espada desenvainada. José dice, ¿eres de los nuestros? ¿Estás a favor nuestros? ¿O eres de los enemigos? Y él le dice, he venido por ustedes. Yo estoy con ustedes. Aleluya. Lo único que te pide, que estás en un territorio santo. ¿Usted cree que este es un territorio santo? Yo hoy estuve tentado de hacerles sacar los zapatos. Esta mañana muy temprano, digo, voy a ir, voy a predicar esto. Y le voy a decir a los hermanos que se quiten las locuras que se me ocurren. Y que anden todos de descanso y pisen. Pero me dije, no. Muy bien. Pero estuve tentado de hacer. Y a lo mejor le pido ahora que se dé casa. Pero más que nada por las mujeres le dicen. Le dijo una cosa, te pido. Quita la sandalia de tus pies. Porque el territorio donde está es santo. Señores, lo que nosotros pisamos es santo. Tu negocio es santo. Si lo pisan los hijos de Dios, píselo, píselo. Tu casa es santa. Gloria a Dios. Tu empleo es santo. Donde vos llegas, llevas la gloria de Dios. Por eso la dignidad que nos tenemos que comportar como hijos de Dios. Ser lo mejor o por lo menos intentar ser lo mejor en nuestro trabajo. En nuestras funciones, los chicos que estudian. Tratar de ser los mejores. Hoy me llevo una gran emoción. Lorenzo. Un nieto del corazón. Nosotros decimos Lore. Lorenzo. Tuvo su primer salto. Él practica hipismo. Un hijo de un laburante. El padre trabaja en la iglesia, la madre maestra. Y como él tiene el abuelo que cría caballos en Barcelona. Y es proveedor al Circo Soleil. Le provee caballos a los jeques árabes. Caen cinco o seis limusinas al campo afuera de Barcelona a comprarle caballos. Y el abuelo le sembró. Le sembró un caballo. Aleluya. No lo pudo traer a Argentina. Lo tiene allá en Barcelona. Pero él acá empezó a practicar. Y hoy tuvo el primer salto. Y para un debutante fue un éxito. Porque salió a dos segundos del que ganó la prueba. Y vino con toda la foto y me mostraba. Mira. Mira a Tata. Mira a Tata. ¡Wow! Muy chiquito. De esta clase. Trabajadora. Él aprendió que tiene que ser lo mejor. Aleluya. Gloria a Dios. Sepa que donde usted pisa lo puede transformar. A esa inmundicia donde va usted lo puede transformar. Aleluya. Su vida. Su presencia. Lo que emana de usted. Gloria a Dios. No es algo maloriente. Aleluya. Es un perfume de gran precio que ha sido derramado. Aleluya. A partir de esta cadena la gente va a percibir un espíritu diferente. Bendito sea Dios. Dios va a derramar prosperidad a través de trabajos. Prepárese. Prepárese para lo mejor. A veces pedimos prosperidad. Prosperidad viene para el trabajo. ¿Qué es lo que nos falta? 50% de pobres avalan lo que estoy diciendo. Aleluya. 50% que vive a costillas del otro. 50%. ¿Podemos ir adelante así? El pastor ya empezó. Y sí, tengo que decirlo. ¿Qué va a hacer? Tengo que decirlo. Porque falta. Falta el amor al trabajo, a la educación. Eh, pastor, usted está hablando de 6.000 años atrás que viene ahora con esto. No, escuche, escuche, escuche. Ahora. Ahora. 1 del 6. 1 del 6. Capítulo 6, verso 1. Ahora. Ahora. Jericó estaba cerrada. Bien cerrada. A causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Señores. Señores. La bendición tuya, la bendición mía. Aleluya. Aleluya. Está detenida porque nos han cerrado la puerta con doble cerradura. Se aseguraron que no cualquiera la puede abrir. Pero Dios va a levantar especialistas en hacer saltar dobles cerraduras. Bendito sea el nombre del Señor. Entraremos a un destino de gloria, de bendición. Aleluya. Lo que hoy tenés, no pienses que eso es todo. Lo multiplicará lo que tienes. Lo multiplicará con el trabajo, el esfuerzo, la educación. Gloria al Señor. Vamos. Haremos la diferencia en este mundo. Gloria al Señor. Señor, fíjense que las puertas estaban cerradas a causa de los hijos de Dios. Por eso nos aborrecen. Por eso nos quieren desacreditar. Y dale, meto. Y los creyentes se agarran la cabeza y se lamentan. Gozaos. Gozaos, dice la Biblia, porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Ay, santo Dios. Esta fue una semana de pelea, de lucha, de comunicado, de entrevista. De este que el otro. Aleluya. Pero no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Nosotros nos callamos delante del Señor. Guardamos silencio. Dice, guarda silencio delante de mí y yo haré. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe que somos un campo de conflicto. Un campo de conflicto entre el bien y el mal. Los hijos de Dios se reúnen a alabar a Dios. ¡Aleluya! Hay un hombre que se llama Job, que es un hombre justo, bueno, próspero el hombre, de trabajo, con hermosa familia. Y se reúnen todos los hijos de Dios y ahí está el diablo presente. Y el altísimo le dice, ¿qué hace acá abajo? No, ya no ando en la vuelta. Porque vengo de redondear la tierra. Es decir, Job ya sabía que la tierra era redonda. Mira, miles de años antes de Cristófano Colombo o de Cristóbal Colombo, el bravio marino Genoves. Ya lo sabía. La Biblia tiene respuesta para todos. ¡Aleluya! La Biblia tiene respuesta para todos. Por eso estudia y lea la palabra. Simple, con un devocional, con lo que sea, en el intento bíblico. Júntese con gente que sabe. O que sabe un poquito más que usted. Y seamos lo suficientemente humildes. Para aprender ante todos. Yo no lo sé todo. Lamento. Si estoy defraudando y el ego del pastor. Soy así, ¿qué va? ¿Qué quiere que te diga? Me refiero así. Me ha ido bien en la vida. Me ha ido bien. He cerrado muchas bocas de esta manera. Sin matonear, sin hacerme el sabiondo, sin hacerme el teólogo. He cerrado muchas bocas, bendito Señor. Con el paso del tiempo. Aquellos que me deshonraban, me difamaban, me levantaron y me honraron después. Yo sé lo que te digo. El Evangelio funciona en todo lugar. Basta que gente que le crea. Todo lo que decíamos está atado por causa. Y Dios le dice que anda haciendo boca. Y vengo de dar vuelta a la tierra. Vengo de la redondad y la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Daniel, a mi siervo Juan, a mi siervo María, a Gerardo, Pablo, a Gabriel, ¿no has considerado a mi siervo? Sí, claro que lo he considerado. Viste con qué íntegro que es. Viste cómo me habla. Oh, qué vivo. Con todo lo que le has dado. Los ha acercado. Le has hecho un cerco alrededor. Y nadie lo puede tomar. Sácale la protección. Deja que yo le ponga la mano. Yo voy por él. Deja. Deja que le ponga la mano. Y le dice Dios, hecho. Lo único que no toque es su vida. Tu vida, mi vida, están las manos de Dios. No somos como los que no tienen esperanza. Dijo el ex perseguidor Saulo de Tarso, convertido en el hombre más vehemente, más valiente y más sabio del Nuevo Testamento. Aleluya. Gloria a Dios. Escuche. Le dice, tocalo, pero preservar la vida. Saulo, Pablo, dijo, no somos como los que no tienen esperanza. Aleluya. Acá en la tierra nada se termina. Es un cambio de posición. Son nuevas relaciones. Lo terrenal con lo eterno. Eh, pastor, ¿qué estás diciendo? Lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Escuche. Deja que yo le meta la mano. Y le metió la mano. Porque Dios dijo, bueno, no le toques la vida. Te voy a demostrar cómo mi gente puede ser fiel hasta la muerte. Y Job no maldijo a Dios. Su propia mujer le dice, maldice a Dios y muere. Perdió todo lo que tenía. Hasta Sarna se rascaba con un pedazo de una teja. Escuche. Por supuesto. Bueno, ahora, eso es lo que nos va a enseñar. La promesa. entrarás a tu tierra prometida, pero nada es tuyo, todo es de Dios. Por eso no había que tocar nada del anatema. Y uno que se atrevió a tocar, un tal acá, vio un manto babilónico de gran precio, vio el lingote de plata y de oro, dice que vio, codició y lo tomó. Lo escondió debajo de su tienda, pero él trajo muerte. Enseñase, nunca toques lo que Dios te ha dado, porque si tocas lo que Dios te ha dado, te va a quitar lo que sí te ha dado. David tomó una mujer que no era de él, la hizo suya y mandó a matar a su marido, al hombre más valiente que tenía, a Urias, que estejo. Le dijo, póngalo en lo más recio de la batalla. Y ahí murió. Y él se quedó con la mujer, pero perdió la paz en su casa. Y a partir de ahí, tuvo incestos, violaciones de un hermano a la hermana. Enseñase, nunca toque lo que Dios nos ha dado. Si ha tenido tentación, todos hemos tenido tentación. Todos. Así que déjenme bajar a mí. Y déjenme abrir el sepulcro donde está el viejo Carlos. Y te asome un poco la cabeza. Y después tiene unas cuantas piedras, pero se vuelve enterra. Escuche. Escuche. En su trabajo, nunca toque nada que no es suyo. Ay, me llevo la lapicera, me llevo esto, me llevo. ¿Creyente? Sí. ¿Creyente quién es? Yo no estoy para juzgar a nadie. Pero evidentemente que hay gente que no ha desarrollado un carácter. Que no ha sabido lo que es la bendición de Dios. Buscar la presencia de Dios. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa tuya y a causa mía. Y Dios le dijo, van a hacer una cosa. Van a marchar seis días alrededor de Jericó. Irá primero una tropa armada, a través del arco del pacto. Y siete sacerdotes con siete trompetas. Y en la última vuelta, darán siete vueltas. Seis y siete, trece. El mundo dice que es mala suerte el trece. Un gato negro se te crece. Pobre gato. Mire, yo he hecho al propósito, he pasado debajo de escalera. No, creyente. No, no, no pase debajo de escalera que me da suerte. ¡Qué mala suerte! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hemos creído? ¿A quién le hemos creído? Cuando usted le vea que martes 13 no te casen y te embarquen. Y la locura la gente inventa sus monstruos, sus monstruos feroces. ¡Lo inventan! Existe en el mundo de la mente. Cuando usted está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, son todas hechas de nuevo. Le dijo, en la décima tercera vuelta, tocarán las trompetas. Y cuando escuchen el tronal de las trompetas de los siete sacerdotes, el pueblo gritara y cayeron los muros que eran de siete a diez metros. Diez metros más o menos lo que hay a la altura del cielo raso. Más o menos. Así eran los muros. Fíjense. La punta de la flecha acá tiene 18 metros. ¿Sabe por qué lo sé? Señores, o yo cabe acá. Acá trabajé con una pala. Acá era una cámara frigorífica. Todo esto era una cámara frigorífica. Allá estaba oficina. Allá estaba donde procesaban los yogur, los quesos. Claro, cuando usted ha dado la vida por lo que querés. Después fácil. Pipi, 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 pipi. Venga a esta comunidad de fe, de amor. Sirva, sirva. Experimente el placer del servicio. Lo que se ha perdido hoy día. Demen, 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 demen. Experimente el placer del servicio. Gloria a Dios. Comparta con el que no tiene. Aleluya. Hay tanto para decir de esto. Y el tiempo, me aprecia, me están poniendo en 43 segundos, tiempo ha votado. Me tomó dos minutitos para ir dando, redondeando la idea. Aleluya. Los muros de 7 metros. Vivía gente arriba de los muros, porque tenían 6 metros de ancho. Eso pasó en el año 1114 antes de Cristo. Aleluya. Y vivía gente. Y entre esa gente que vivía, había una chica que ejercía la profesión más antigua del mundo, la prostitución, llamada Rab. Rab la ramera. Y cuando manda dos espías, para que espíen, como los lugares que pueden atacar y todo esto, están haciendo planes. La chica los cobija. Claro, mire cómo es Dios. Que entraron hombres extraños a una casa. Era común que los hombres fueran, porque era un lugar de prostitución. Cuando entraron los espías, pasaron desapercibidos. Y ellos pudieron llevar información. Y fueron y le dijeron toda la información que llevaban. No eran los espías. Eran agentes secretos. Eran los J. Bond. Entonces, y el día que Dios le dijo, arrasen la ciudad. La queman entera. Pero, a la chica que lo alojó, la van a salvar a ella, a su familia, a todos sus parientes, todos sus bienes. Y se va a venir a vivir en medio del pueblo. Señores, nadie que da un vaso de agua, por causa del nombre de Dios, quedará sin recompensa. Esta chica salvó a toda su familia, y pasó a ser la tata a la abuela de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene el linaje. El linaje. Fíjese lo que usted hace, cómo puede afectar a generaciones. Termino. Lo que hoy está cerrado, mañana se abre, se cae. Hoy dimos, hemos dado siete estaciones. El día uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dimos los gritos de victoria. No es loco, son las trompetas que están sonando. Son las trompetas. Aleluya. Trompeta, en la Biblia, significa mensaje de salvación. Mensaje de salvación. Esa palabra que te salva, que te abre puertas, que hace saltar las cerraduras, bendito sea Dios. Hoy, cuando demos los gritos de victoria, no somos unos locos que inventamos cosas, que le hacemos decir cosas a la Biblia que nos dice, señores. Si Dios dice siete, es siete. Si hay siete pastores, son siete pastores. Si Dios dice siete trompetas, son siete trompetas. Y si Dios dice que hay que gritar, se grita. Es que Dios no es sordo. No, no es sordo. Pero tampoco toma pastillas para los nervios. Aleluya. Isaías dice, clama a mí, a voz en cuello. Es decir, con toda la fuerza de tu garganta, clama. Clama. Gloria a Dios. Señor está aquí. Llegamos a este fin de cadena. Algo grande va a pasar. Yo lo sé, estoy persuadido. Usted lo irá comprobando. Usted lo irá comprobando. Va a haber en sus hijos, en sus nietos. Va a haber un cambio en la casa. Va a haber una atmósfera espiritual diferente, bendito sea Dios. Recuerde que todo está atado por causa suya. Todo está trabado con doble cerradura por causa suya. Pero cuando se dan los gritos de victoria en el nombre del Señor. ¡Ah! Los cerros de bronce saltan. Se abren las puertas de par en par. Entramos y le prendemos fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Quemamos a los demonios. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre. Tenemos libertad. Y libertad en abundancia. Libre. Libre para siempre. Libre para siempre. Bendito sea Dios. Cierre sus ojos. El Señor está aquí. Piense usted. Enfóquese. ¿Qué es lo que tiene atado? ¿Dónde usted quiere entrar? Recuerde que tiene tierra de promesas. Tierra de promesas. Las promesas hay que traerlo del mundo espiritual al mundo natural. Gloria a Dios. ¿Cuántas promesas? 365 promesas. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué yo necesito? Aleluya. Padre, gracias te damos en esta hora. Llegamos a este fin de cadena. De siete días de ayuno y oración. Muchas gracias, Señor. Muy, muchas gracias por el tiempo maravilloso que tú nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque vamos a ver tu gloria en este último cuatrimestre del año. Aleluya. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a ver la gloria derramada en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas. Trabajos abundantes, buenos negocios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Veremos a nuestras familias convertidas, que es el milagro más grande. La conversión, el arrepentimiento es el milagro más grande. El Señor va a soltar ángeles que traigan convicción de pecado a toda la ciudad de Córdoba, a la Argentina. La Argentina no va a terminar. Va a terminar este debacle, sí, pero Argentina será en pie, un país rico, un país bueno. Lo que necesita es buena gente, que tenga cabeza y que tenga moral para conducir la nación. Y vamos a ver la gloria de Dios. Si bien es cierto, la maldad va a aumentar en los últimos tiempos, pero también es cierto, aleluya, que no dejaremos, que no dejaremos que nuestro amor se enfríe, porque abundará el pecado, pero sobreabundará la gracia. Va a haber lluvia de gracia sobre Córdoba, sobre Argentina. Va a caer mucha gente que hoy son importantes. Usted lo va a ver con sus ojos, lo va a oír. Toda esa gente que usted creía que era intocable, van a caer en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen los cerrojos que activaban, gloria a Dios, y que tenían retenida la bendición. Aleluya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.